Y va de nuestro corazón Yo gozo con la diablita Con esas caderas grandes Y cinturas delgaditas No le hace que tengo un ojo Yo gozo con la diablita Auxilio, la diabla Me quiere agarrar Si me hagan confesado Los dientes me va a pelar Auxilio, la diabla Me quiere agarrar Y si me hagan borracho Les juro que va a gozar El diablo ya está cansado De todas sus travesuras Y quiere darle un castigo Para acabar con la duda La diabla ya se dio cuenta Que la quieren castigar Pero a ella le vale gorro Con todos quiere acabar Con esas caderas grandes Y cinturas delgaditas No le hace que tengo un ojo Yo gozo con la diablita Con esas caderas grandes Y cinturas delgaditas No le hace que tengo un ojo Yo gozo con la diablita Auxilio, la diabla Me quiere agarrar Si me hagan confesado Los dientes me va a pelar Auxilio, la diabla Me quiere agarrar Y si me hagan borracho Les juro que va a gozar Goza, goza mi coluna Desde Coyuca Hasta Acapulco Auxilio, la diabla Me quiere agarrar Si me hagan confesado Los dientes me va a pelar Auxilio, la diabla Me quiere agarrar Y si me hagan borracho Les juro que va a gozar Cuidado con ellas, sapito Mucho cuidado Ja, 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 ja Ja, ja, ja Si